Yo la tomo, para una visita de este juego. En honor a ti, David. Gracias. Cuando estaba grave, aquí venimos y logramos. Luego, aquí es un lugar adecuado donde mi mamá siempre, y tú siempre dabas una imagen con tu partera. Y la vamos a poner. Donde parte tuya, yo sé que sabes que te amamos siempre. Y están llegando más bendiciones. Y vamos a continuar. Este es moral. Siempre, como decimos para que los conozcan y todo, pues mi mamá, a mi hermano, siempre en la familia pendiente, digamos, de ir a la iglesia, a las posesiones. Entonces, ahí te voy a poner a ti, David. Nunca te vas a olvidar. En mi corazón, te vamos a olvidar con mis hermanos. Jamás. Así que, en honor, ya dije que, bueno, Dios me permite, si vivo aquí en Los Ángeles, aquí voy a venir siempre a recordarte. Y en El Salvador, igual, la vez a tú más vas a pasar, no como a tú más olvidada. Tengo que ser diva, así como a ti, te gustaban los flores. Saludito en el cance. Y un saludo con Rayito también, que mucho nos ha apoyado moralmente en todo aspecto, como tú y sabes, muy delicado. Saludito en el cance. Y te queremos mucho, aunque no te haya conocido, te agarré mucho cariño. Y ahora eres un angelito que ya sé que estás cuidando de Chato y toda tu familia. Y todas las bendiciones que él está teniendo y estoy muy feliz por eso. Y algo muy importante. Gracias a Dios. Gracias a Dios, tu Padre Celestial. Yo tengo una gran noticia, pues, de lo que es mi proceso aquí en Estados Unidos. Y eso es más importante. Ya tener un documento legal, en un, digamos, 50% ya, sobre lo que vamos avanzando en este proceso. Eso es. Y sé que desde el cielo, mi Padre y David, mi hermano, saben que los que hicieron, los queríamos. Las bendiciones de siempre seguirán llegando. Y por lo cual, también yo voy a compartir bendiciones con muchas personas. Gracias. Saludos a la instancia. Chato. Adiós.